Alejandra Acevey, de 18 años de edad y ha tenido una estatura de 1.60, sus medias son 90, 94, 65, original de la ciudad de Potosí. Alejandra Acevey. Alejandra Acevey, de 18 años de edad y ha tenido una estatura de 1.67 y sus medias son 90, 65, 90, original de la natal Turbiza Potosí. Continuamos conociendo nuestra estatura de la ciudad, hasta el momento de llamar a Alejandra Carizaya Mamani, ella tiene 26 años de edad, su estatura es de 1.70 y sus medias son de 95, 75 y 102, original del municipio de Potosí. Continuamos conociendo a nuestras candidatas, es momento de presentarles a Isabel Vazvinero, Isabel Vazvinero, también candidata al MIS y señorita Potosí, 2022, ella tiene 23 años de edad, su estatura es de 1.70 y sus medias son 90, 65, 95, original del municipio de Turbiza. Continuamos conociendo a nuestras candidatas, son siete las señoritas que buscan la corona máxima máxima del MIS y señorita Potosí, 2022. Es momento de presentarles a Laura Michelle Villarueva Escobar, ella tiene 25 años de edad, su estatura es de 1.70 y los medias son 69, 67. Laura Michelle es dominada del municipio de Isabel Vazvinero, de Puerto Rico, de Puerto Rico. Conocemos a nuestra última candidata, ella es Viviana Alejandra Flores Vargas, ella tiene 31 años de edad, su estatura es de 1.72 y sus medias son de 94, 90, 65. Viviana Alejandra Flores Vargas.